Así es, la idea de convocarlos, convocar a la prensa es hacer dos anuncios sobre este día 8 de diciembre. Es muy particular porque se cumplen 50 años de la colocación de la imagen de la Virgen del Valle Grande en el lugar donde ahora se encuentra. Hay que recordar que la imagen fue bendecida y colocada un año antes junto a la muralla del dique, detrás de un gran chorro de agua donde hoy está el Niguil 4. Y al año siguiente, para facilitar el acceso de los peregrinos que se notaba iban con frecuencia al lugar de la Virgen, se la trasladó donde está ahora. Y poco a poco se fue transformando eso, embelleciendo de muchas maneras hasta llegar a lo que tenemos hoy y a los planes que tenemos también para el futuro. El santuario va a celebrar, fundamentalmente, el horario va a ser el mismo de los años pasados. Toda la noche llega gente, todo el día vamos a estar atendiendo a los peregrinos, atendiendo confesiones, bendiciones. Y bueno, con todo el equipo de la comisión del santuario y voluntarios que se han ofrecido para hacerlo, para estar acompañando. A la tarde viene el momento fuerte. A las 5 de la tarde parte la caravana, como es habitual, esta caravana con la que empezó hace 50 años la visita al santuario, a la Virgen, y que por un tiempo se había dejado de hacer y se restauró en 1999, cuando comenzó ya la atención pastoral más constante en el santuario. Sale del oratorio Don Bosco, como bien digo, vehículos particulares, pero también colectivos para quien no tenga vehículos, y llega en una hora, hora y media al santuario. Bueno, allí se hace un momento de acomodarse, de colocar, las familias van colocando sus mesitas, sus sillas, bancos no hay para todos, evidentemente hay que llevar eso. Y a las 20 tiene lugar la misa principal, la misa de la Inmaculada Concepción, que es la fiesta fundamentalmente de ese día, el recuerdo del momento, del instante en que María es concebida libre de pecado original para ser digna morada del que iba a ser su hijo. Esto que solo Dios puede hacerlo y que lo hizo. Finalmente, como siempre, después de la misa, ella cuando se pone oscuro, se realiza un espectáculo. Este año el espectáculo va a contar con la actuación de la Orquesta Municipal, una masa coral formada por el coro municipal, el coro de Lipa, y, bueno, una serie de figuras de danza, porque va a actuar también el ballet municipal. Todo este grupo de artistas está trabajando ya desde hace mucho preparando esto, sorpresa, lo que van a interpretar, lo vamos a dejar ahí en la sorpresa, es una obra musical y coreográfica muy nuestra, muy argentina, muy famosa, por cierto, y lo dejamos en el suspenso para que vayan y lo vean. Están ensayando desde abril, así que imagínense que es un trabajo complejo y, bueno, que tiene una preparación muy seria. Bueno, eso en cuanto a la fiesta, los estacionamientos van a estar controlados y atendidos por el Batallón de Exploradores de Don Bosco, de la Parroquia María Exiliadora, y les pido a todos los que vayan que hagan caso a los chicos para que quepan los más posibles en el lugar, que es grande, pero tampoco es infinito, así que hay que ordenar el estacionamiento para que se pueda participar. Eso en cuanto a la fiesta en sí, son las bodas de oro y, bueno, queremos que se note, que se note y que se viva. Bueno, hay otro motivo también de presentación, además de la fiesta del cincuentenario, y es el comotivo de ella, y después de un trabajo de varios años, aunque es finito, son varios años de trabajo, vamos a poner a la venta, digamos, al público, este libro que se denomina una historia de muchas historias, porque así ha sido recabar los datos sobre la historia del santuario. No había hasta ahora un escrito que reuniera toda la información, que pudiera distinguir entre los recuerdos fantásticos que pueden haber en la cabeza de tantos durante todos estos años y los hechos más bien probados cronológicamente, generalmente. Este libro, para empezar, yo tengo que decir, da para una segunda edición corregida y aumentada que seguramente aparecerá a partir de que lo lean los que fueron testigos presenciales y protagonistas de todos los hechos y arrimen también otros datos que no tenemos hasta ahora. Digo, llevo años de hacerlo, tiene tres partes, una es propiamente la historia del santuario, la historia de muchas historias, otra es el compilado de todo lo que apareció en la prensa, en la prensa tanto local como provincial y nacional en algunos casos, sobre los episodios que dieron origen al santuario y también las cosas que fueron ocurriendo después. Después de esas dos partes hay una tercera y última parte, que es como un bonus track, donde agregó también una historia de la iglesia en el sur mendocino, que tampoco se ha escrito hasta ahora, tampoco pretende agotar el tema, pero sí aportar una investigación histórica que ha sido publicado solo en algunos medios gráficos, pero nunca en formato de libro. Entonces, el libro va a estar a disposición para que todos recuerden la historia, conozcan la historia y también critiquen al investigador para hacer una mejor edición en el futuro. ¿Dónde se podrá escribir el libro? Bueno, en principio en el santuario mismo se va a poder comprar ese día a un precio de 1.500 pesos, promoción total. Y después de eso veremos dónde lo colocamos, en algunas librerías posiblemente, en algunas librerías parroquiales que podrían tener los ejemplares, si es que queda alguno, ¿no? Si es que queda alguno de ese día, pues tampoco son tantos ejemplares. Aproveche y compre el suyo. ¿Cuántos ejemplares tiene el santuario? Esta edición tiene 500 ejemplares. ¿Cuál es la tarea que han hecho los bomberos de Salto de la Rosa? Ah, muy importante la actuación de los bomberos voluntarios de Salto de la Rosa, y particularmente quiero señalar la del comandante Franchuli y uno de sus bomberos, Gonzalo, Gonzalo, ay perdón Gonzalo, no me acuerdo. Ellos hacen estos tipos de servicios para sostener la vida de los bomberos voluntarios, por supuesto cobran por esos servicios, pero en este caso nos han hecho un regalo por los 50 años y lo que era simplemente pintar la Virgen, cada tanto, todos los años digo, porque después de la cuarentena no lo volvimos a hacer y realmente necesitaba un vestido nuevo. Pero al hacerlo, el comandante, que además de buen bombero, es muy buen artista, restaurador, limpió toda la pintura vieja y descubrió daños bastante importantes que en estos 50 años se ha recibido, imagínense, está el intemperie, el granizo, el desprendimiento de rocas de los alrededores, en fin, no sabemos qué pasó, pero lo cierto es que estaba muy dañada. Así que hizo todo un trabajo de artesanía, vendándola y pintándola con membrana líquida y la dejó hermosa, hermosa y sobre todo reparada porque esa herida que tenía y no se veía hacía peligrar la permanencia de la imagen allí. Le llevó 4 horas hacer todo ese trabajo, hay que destacarlo mucho, lo agradecemos finitamente y bueno, aprovecho porque seguramente querrá decirlo, a ver la gente de los alrededores de este cuartel 11, súmense voluntarios, hace falta para ese trabajo.